Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, mami Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, mami Sabroncito, vamos a bailar Una mexicana se puso a bailar Sudaba tequila, yo quiero probar Díos en mi gana, la van a envidiar Baila como diosa, si no volvás Súbalo, 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 súbalo Vamos a bailar Música Música La nochecita buena para bailar Para bailar Cha, 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 cha Para bailar Múvete pa' acá Para bailar Cha, 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 cha Para bailar Rumba pa' gozar Para bailar Aprieta La noche comenzando Y el wiki me alentando Esta música sabrosa que me llama Esta música sabrosa que me prende Música Sabrosa que me prende Bien, baila, sjúbalo Música сыbalo Mamá mal Música Música Música